Luz que riegas mis sentidos Nunca imaginé que no me podrían alcanzar La tragedia de las cosas que introducen en mi mente Hoy no están aquí presentes, nunca lo sabrán Nunca nos estamos solos, nos pertenecemos Un presente que pasado fue Mis locuras de viajante me hipnotizaron ángel Y después al tiempo conquistarlo Lo sabrán Con mi cuerpo tú descansa Luego volveré A traer historias para ti Si supieras que ternura existe en mi cosmos Que no se asombra mi música en el tiempo No, no, no Con mi cuerpo tu descansa Luego volveré A traer historias para ti Si supieras que ternura que existe en mi cosmos Que no se asombra mi música en el tiempo No, no, no No, no, no